Y nos vamos a ir entrando en el boquete. Saludenos, te lo pido. ¡Ay, Karol! ¡Ay! Estamos aquí en un paseo escolar y Pata está feliz porque va a regresar con su familia. Seguimos caminando, se supone que es para unir a tercer año, ¡cállate! Voy a hacer su documental, ¿quiere? A ver, a ver, se supone que tenemos que entregarnos, pero mira, caminamos por aquí todos separados y decimos, puta madre. Disculpen eso, pero es que no tiene un buen vocabulario, creció junto a un perro. ¡Mira quién es! ¡Ah, sí! ¡Déjenme les presento ese diseñador gráfico! Oye, sí, se peló, se peló para hasta allá adelante. ¡Ah, sí! ¡Se pota! ¡Allí está diseñando! ¿Qué crees? 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 ¡Conseguimos nuevos miembros! Tenemos un nuevo miembro en el equipo One One, además de nosotros cuatro. Tenemos un nuevo diseñador. Nos va a hacer una imagen especial para la página con fotos nuestras. ¿Qué te sientes tener un amigo? ¿Qué te sientes regresar al hogar donde has sido uno de tus amigos? Bueno, ¿podré conocer a mi consuegra? ¿Te vas a casar con pato? ¡Qué sofílica! ¡Oye! Los patos son buenas personas. ¿Verdad, patos? Pero aún así sigue siendo su pilla. ¿Porque los patos son buenas? ¿Qué es la verdad? ¡No te salieron a tus amigos! ¡No te salieron a tu mamá! ¡No te salieron a tu mamá! ¡No te salieron a tu mamá! ¡Cuidado! ¡Eres peligrosa! ¡La mesa! ¡La recuerdan a ella esa sofílica que estaba cogiendo con el perro la otra vez! ¡Es la misma que quiere cogerse un perro! ¡El perro me quería coger a mí! ¡Que quede claro! ¡No es cierto! ¡Me fui violada por ti por ese perro! ¡No te lo cuento! ¡No te salieron a ti por ti por demás! Ok, les estoy diseñando el gráfico y nos va a ser una imagen para tonelas de fondo que acaba de desaparecer... ¡El bosque se lo comió! ¡Esta como un artículo! ¡Está a mano! ¡Oye, ¿qué ves con Mariana? ¡Qué mano! ¡Oye, oigan, continúen! ¡Oye, mejor! ¿Y si le paramos? ¿No soy tu mismo el presentimiento de que algo va a salir mal? ¡Qué bueno! porque mientras no nos grabemos, más cosas mal van a salir, así que... Adelante. Sí, cuando dije que algo iba a salir mal, salió mal. El y yo nos acabamos de pelear El y yo nos acabamos de pelear Porque nos estamos muy hernidos O que nos parezca Y ella es nuestra amiga Iris Pueden decirle arco iris Y le seguimos buscando un apodo A nuestro diseñador gráfico ¿Cómo se llama? Luis Eduardo Así que pongan sus comentarios Y digan un apodo bueno para Luis Enrique Luis Eduardo Sí, se llama Luis Eduardo Y ahorita les paso una imagen Gracias Ya puedes, déjame te grabo Y ya para terminar con esto Estuve grabando En el camino Ok, adelante Veamos como Q baja la montaña Q baja la montaña Y se mató Porque vamos con una cámara en mano Y esa es parte A la próxima no nos espero Ay no nos esperes ¿Por qué me viene diciendo? Seño, seño, seño 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 La presentación ¿Qué hago? Lo que siempre hace Y también ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Sí, sí, sí! Eh, dentro de dos días Subiré un nuevo video Con las frases de cada uno De los del equipo Cuando consigamos más miembros Como ya sabrán La frase de Quiroz Como ya vieron hace un segundo Es ¡Ya! Ya no puedo golpear ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!